Hasta el momento un solo nombre ha surgido en la investigación. Se trata del empresario Ángel Rondón, quien rechazó que los recursos recibidos por Odebrecht hayan sido utilizados para pagos ilegales o sobornos. Esta tarde sus abogados Alberto Abreu y Tony Delgado entraron y salieron de la oficina del procurador sin hablar con la prensa, por lo que se desconoce si Rondón volverá a ser citado. ¿Algún documento? ¿Queda una cita abierta con ustedes aquí otra vez? Permisito. Esta mañana Robert Valdés, abogado del gerente general de Odebrecht en la República Dominicana, Marcelo Hofke, salió de la Secretaría de la Procuraduría donde consignó cinco carpetas contentivas de los documentos solicitados por el procurador Jean Alain Rodríguez durante el interrogatorio realizado el pasado martes. Ante la insistencia de los periodistas, Valdés reiteró que todo lo requerido fue entregado. Por favor, completar el proceso. ¿Qué fue lo que se hizo? Esto se produce luego de ser entrevistado la semana pasada sobre el tema en una sesión de más de cinco horas y que señaló que el empresario Ángel Rondón fue la persona que recibió los 92 millones de dólares del soborno. Hoy también pasaron por la Secretaría de la Procuraduría el ex vicepresidente de la sede EEE, Radamés Segura, quien dijo que estará a disposición de la justicia cada vez que lo llamen porque no tiene nada que esconder. Somos en este caso un libro abierto, no tenemos nada que ocultar, no hemos hecho que consideremos nosotros nada malo. Luego del escándalo, la Procuraduría apoderó a la Dirección de Contrataciones Públicas para inhabilitar a Odebrecht como proveedora del Estado de manera provisional hasta tanto concluya la pesquisa. El tema ha incendiado las redes sociales y desde hace varios días diversas organizaciones orquestan un hashtag o etiqueta Yo voy para la marcha que convoca a la ciudadanía a una marcha por la dignidad nacional y contra la impunidad este domingo 22, mientras que para algunos tuiteros el otro hashtag No voy al lío de la marcha se trata de una estrategia mediática del oficialismo. El Procurador Jean Alain Rodríguez dijo hace varios días que serán citados los ex ministros que tuvieron obras a su cargo desde el año 2001 hasta la fecha, por lo que se espera pronto serán citados Víctor Díaz Rúa, Félix Bautista, entre otros funcionarios. Para Noticentro, Patricia Pérez.